Volver a sentir esa sensación por ahí, bueno, el tiempo que he estado sin jugar lo estoy sintiendo y como te digo, agradecido porque los minutos que realmente, o la sensación que da jugar esos minutos la estoy sintiendo y me voy sintiendo mejor cada día, la verdad que estoy muy contento con eso sentí un poquito de carga, el esfuerzo, te das cuenta que tienes que ir y venir en esta situación porque bueno, hay que dar ventajas, un poquito de metros que des, termina adentro Sí, gracias a Dios, nos había complicado, pero esto ha sido el fútbol, una que tienen ellos y nos hacen un gol una saque de banda y la otra por un descuido, pero al final pues no dejamos